El Estadio Municipal de Pérez Celedón no va a llevar el nombre del portero Keylor Navas. Esta decisión se tomó tras un informe que presentó la Comisión de Asuntos Jurídicos luego de determinar que dicho nombre carece de todo valor legal. Alfonso López, de la Secretaría de la Comisión Nacional de Nomenclatura del Registro Nacional, aclaró que en sesión extraordinaria, llevada a cabo el 28 de julio del 2014, se conoció la propuesta, pero que el nombre oficial del Estadio Municipal de Pérez Celedón, bautizado por la Comisión Nacional de Nomenclatura en la sesión número 233 del 27 de marzo de 1998. Recordemos que los regidores pretendían que el estadio llevara el nombre del jugador generaleño tras su papel en el Mundial de Brasil en la Selección Nacional y su contratación en el Real Madrid. Ante los numerosos comentarios sobre esta decisión, les preguntamos a los generaleños qué piensan al respecto y estas fueron sus declaraciones. Sería bonito que llamara Keylor Navas, me gustaría, pero no sé si es la municipalidad o es quien es, o es el que nombra eso, no tengo una idea. La verdad yo no sé, yo pienso que bien, mejor que se llame, que se siga llamando como se llamaba. ¿No le hubiese gustado que se llamara Estadio Municipal Keylor Navas? No es que no me fuera gustado, sino que siento que se le quitaba, no sé. La verdad me dio, está bonito porque él nos representó bien en el Mundial. Y pienso que sí, para que en Pérez de León sepamos que es un jugador de aquí. ¿Qué le digo? Por memoria, bueno, memoria no, verdad, por reconocimiento a Keylor. Claro que sí, sería muy bonito porque sería un orgullo para el Cantón. Me parece que está bien porque igual Pérez de León nunca tomó importancia de Keylor, más que todo cuando él estaba joven, entonces pienso que sí, que no, no me parece que mejor que no le pusieron ese nombre, que mejor se quede igual como estaba. Yo diría que se quede con el nombre anterior que tenía, Municipal de Pérez de León. Ese es el original, diría yo. Keylor Navas ya eso es, Keylor Navas, bueno, para mí y otras personas fue como un alegronazo eso, el Mundial de Brasil, etcétera, pero ahí realmente tiene que llamarse Municipal de Pérez de León. Este dictamen surgió tras conocer un documento por parte de Alfonso López de la Secretaría de la Comisión Nacional de Nomenclatura del Registro Nacional. También en las redes sociales la población comentó al respecto. Estas son algunas de las apreciaciones que recibimos en Facebook de Sur Noticias. Nixon Eduardo Hidalgo comenta, al fin reaccionaron, esa fue la peor idea de alguien queriendo hacer populismo político, por suerte no salió, era una idea tan ridícula, pero se pasaba de ridícula. El comentario de Juan Carlos Elizondo fue, todos creen que renombrando cosas con el nombre, él va a soltar seguro sus millones. Otro comentario fue el de Walter Rodolfo Ceciliano, si le van a poner el nombre de alguien que sea de una persona que haya hecho algo por el deporte del cantón, Keylor Navas ni una bola ha regalado para el deporte. Y Yendry Brenes Sánchez comentó, que lo nombra en Gilbert Fernández, tal vez así habrá más de uno contento. Yendry Brenes Sánchez panel cerradot